Música Te alabaré, mi salvador, todos los días de mi vida yo te serviré Te alabaré, mi salvador, todos los días de mi vida yo te serviré Por eso yo te alabo, por eso yo te sigo Por eso yo te alabo, por eso yo te sigo Como correditos de saltar, cantando vueltas de alabar, se volviendo a negozar Como correditos de saltar, cantando vueltas de alabar, se volviendo a negozar Como correditos de alabar, se volviendo a negozar Como correditos de alabar, se volviendo a negozar Música 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 Música